buenas noches aquí de nuevo en coins and wheels y este vídeo va a ser un poco diferente porque vamos a hablar de una moneda pues misteriosa por lo menos misteriosa para mí evidentemente que algunos dirán pero si esto es tal bueno claro cada uno con su nivel y bueno yo como soy bastante principiante pues aquí aprendiendo a ver esta moneda la he medido justo ahora y tiene un diámetro de unos 20 21 milímetros vamos a pesar la bueno vemos que pesa un poco más de 3 gramos 3,01 gramos a ver en mi opinión esta moneda que me parece muy interesante por varios temas es un antoniniano de gordiano tercero pero no estoy seguro por lo que he podido comparar me parece su rostro también radiado pero no estoy seguro y las letras pues no no las termino de leer bien no las termino de leer bien es algo que me cuesta me cuesta pero creo que es de gordiano tercero que podemos decir algo interesante pues podemos ver que tiene aquí como una doble hoja un doble nivel aquí esto lo he comentado con una persona que sabe bastante más numismática que yo y me ha dicho que posiblemente sea por un golpe mal dado a la hora de acuñar no es que se haya desprendido un trozo sino que se debió formar pues como una pequeña bolsa de aire o se produjo un doble golpe y quedó quedó aquí como hojado a ver si se aprecia así bueno se puede apreciar sí y eso para mí pues me parece muy interesante porque claro puedes ver que las monedas pues no salían todas perfectas como hoy en día o como hoy en día es más fácil aquí también se aprecia en el reverso y bueno esta moneda que creo que es de gordiano tercero en caso de ser de gordiano tercero pues lo que no termino de saber es el motivo de el reverso y tampoco la ceca entonces bueno a ver si alguno de los sabios que hay damián salgado en desde argentina o leo o oscar jerome o bueno los seguidores que hay en el cercla filatelic y numismatic de barcelona círculo filatélico y numismático de barcelona pues pueden darme alguna información más me he unido recientemente a ellos me ha encantado me han recibido muy bien y os animo pues asociaros a los que viváis aquí en en barcelona en cataluña pues es un buen lugar donde aprender y conocer pues a gente muy interesante no bueno pues aquí una última imagen de el que creo yo que es gordiano tercero radiado y con capa muchas gracias a todos tengáis una buena semana a todos tengáis una buena semana